Soy el Dr. Esteban Ortiz, soy cardiólogo clínico y los invitamos a venir a Hospitén en caso de que quieras conocer tu salud cardiovascular, la edad de tu corazón o si tienes algún problema, ya sea dolor de pecho, falta de aire, sensación de palpitaciones, es una buena idea venir con el cardiólogo. Igual en caso de que quieran hacerse un chequeo antes de realizar algún ejercicio, contamos con equipos para hacer pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas y todo para detectar algún problema en tu corazón o saber la salud de este.